La semana pasada tuvimos la conmemoración el 21 de junio, el Día Mundial de la Ancianidad. Es por eso que se armó un video haciendo referencia a esa fecha y el viernes se realizó una salida con los adultos mayores de la ciudad del Carmen a través del municipio del Intendente Rubén Eduardo Rivarola con el colectivo que se consiguió hace ya más de un año. Se trasladó al contingente a la zona de los diques, a Intendencia de los Diques. Es un trabajo articulado. Allí ellos pudieron pasear en el catamarán, comieron un asado dentro del catamarán, algunos pescaron y después tipo tres y media, cuatro, ya salimos del catamarán. Fuimos a la playa del río, ahí tomaron unos mates y después nos trasladamos al Buñuelódromo. Y bueno, desde la coordinación, con personal de la coordinación, estamos atentos a todas estas actividades para ellos. El miércoles 21 debía hacerse una actividad en el Centro Forestal de Recreación y Gimnasia conmemorando esta fecha, pero bueno, la misma tuvo que ser suspendida por el azueto que se dio oportunamente y bueno, estamos trabajando para poder realizarla este miércoles a la mañana, poder llegar a los adultos mayores de Centro Forestal y poder contenerlos también a ellos con nuestras actividades de acá desde la coordinación y de la Municipalidad de Palpalá. Además, este grupo de adultos mayores tiene un viaje programado a la ciudad de Córdoba donde la Municipalidad está colaborando en la logística para que no sean engañados, para que ellos siempre consultan con ustedes que trabajan todo el año, ¿no? Así es, se armó un buen grupo y un equipo de trabajo. Es así que ellos confían en nosotros y por eso nosotros, y es nuestro trabajo aparte, contenerlo y sobre todo verificar y colaborar con ellos en la logística del viaje, como vos lo dijiste, para que ellos puedan realizar esta salida más que tranquilos y poder ir y disfrutar y volver sin problemas acá en la ciudad de Palpalá.